Bailando No paran de molestar Bebiendo De paso el día Bebiendo La coctelera apitando Llena de soda y verdura No paran de molestar La coctelera apitando Die ¡Gracias! 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 Bailo todo el día con voz sin compañía. Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la chica y el veronés. Muevo la cabeza, muevo el esternón, muevo la cadera siempre que tengo canción bailando. Muevo la cabeza, muevo la cabeza. Mitad u de como bien de siempre quiere decir que esté aquí seaезro a mi sólo. Mi seguidora, muevo la cabeza, muevo la cabeza, humile con la cabeza. Y es que es bueno y es que empiezan en el carro llamados de el ¡Gracias! 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 Yo pregunto a los presidentes si nos han puesto a pensar que la tierra es de nosotros y no hay que creer. ¡Gracias! 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 Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!